El papel de la información en la sociedad del siglo XXI será el tema que reunirá durante tres días a más de diez conferencistas en el simposio organizado por el G8, un grupo de trabajo cooperativo entre ocho bibliotecas de diferentes universidades de Medellín. El G8 quiso propiciar un evento internacional no solamente aplicado a bibliotecas sino a todas las personas que manejamos información, porque la información es hoy en día la herramienta, el instrumento y el mismo gestor del desarrollo de las sociedades. Con este propósito organizamos un evento que pudiera llamar la atención a todos los profesionales no sólo de la ciudad y del país sino que también fuera internacional. Los temas que vamos a tratar en el simposio G8 pretenden hacer una puesta en escena de lo que son las trascendencias que han tenido el proceso de información en el mundo. Vamos a tener conferencistas internacionales de la talla de Fernando Palop, que viene de Valencia, España, quien nos tratará el tema de vigilancia tecnológica o inteligencia competitiva. Este evento internacional se desarrollará entre el 20 y el 22 de marzo en la UPB y se centrará en exponer sobre la migración de una sociedad de la información y del conocimiento a una sociedad del pensamiento. La intención es crear un espacio crítico donde se evidencia que las bibliotecas van más allá de proveer información y que le facilitan a los usuarios espacios para que generen pensamientos de por sí críticos. El evento está abierto a todos aquellos profesionales que ven en la información una herramienta de trabajo y de cambio a través de su análisis crítico.